Antes de comenzar, quería pedirle que apaguen los móviles. Estamos en la casa de Dios y para hablar con Dios no es necesario el teléfono. Gracias. Reverendo don José Luis Palacio Valverde, párroco de nuestra parroquia del Carmen de las Algeciras y director espiritual de nuestra psicofradía. Reverendo don Rafael Pinto Vega, párroco de la diócesis de Toledo y predicador de toda la novena de nuestra asignada del Carmen. Querido hermano mayor y junta de gobierno de la psicofradía de nuestra señora del Carmen y venerable hermanda de penitencia del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, nuestra señora del Mayor Dolor y San Juan Evangelista. Miembro de las distintas juntas de gobierno de las hermandades y cofradías de Algeciras. Presidente y grupo joven de la psicofradía del Carmen. Miembro de los distintos grupos jóvenes de los jóvenes de la ciudad. Hermanos de nuestra psicofradía, señoras y señores, amigos cofrades todos. Buenas tardes. Si echan la memoria atrás, hace justo un año, 14 de julio, tal día como hoy aquí, se encontraba nuestro amigo y hermano Miguel Cachina, presentando el acto del que sería el debut como pregonero de uno de los mejores saeteros que hay en Algeciras. Me estoy refiriendo, como no, al joven Juan Trapero Ruiz, buen cofrade y mejor rociero. Nos deleitó a todos tanto con sus nanas dedicadas al niño Jesús como con la salve marinera, la cual se le notó emocionado al decir esas bellas estrofas. Este año del señor 2007 ha habido una unión plena dentro de la hermandad respecto a la elección del exaltador. Pues, sin saberlo, tanto el Grupo Joven de la Hermandad, este para su exaltación juvenil, como la Junta de Gobierno para su exaltación oficial, ambos por cada lado, eligieron a la misma persona como exaltador. Tras esta coincidencia, la hermandad decidió que este año se unieran las dos exaltaciones en un solo día. Mi función en este acto no es la de presentar el exaltador. Para ello, como viene siendo tradición, el exaltador del año anterior presenta el del año presente. Por eso, esa labor ha recaído en don Juan Trapero. Existen varias coincidencias entre ambos. Amigo desde la infancia y ambos le unen un gran amor incondicional hacia la Virgen María. A continuación, subirá al atril Juanito Trapero, como le gusta que le llamen, para presentar a nuestro pregonero, que posteriormente nos deleitará a todos con sus bellas palabras. Por favor, Juan. Señor Párjoco de la Comunidad Cristiana de Nuestra Señora del Carmen, señor Presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradía, señor hermano mayor, junta de gobierno y grupo joven de la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen y venerable hermandad de penitencia del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, Nuestra Señora del Mayor Dolor y San Juan Evangelista. Señores hermanos mayores, juntas de gobierno y grupos jóvenes de las distintas hermandades y Cofradías. Hermanos Cofrades, señoras y señores, buenas noches a todos. Hoy nos encontramos aquí para presenciar la tercera exaltación juvenil a Nuestra Señora del Carmen, a cargo de Jesús Trujillo Andrade, donde sin duda escucharemos los sentimientos e inquietudes que tiene con su Madre María del Monte Carmelo. ¿Qué os puedo decir de Jesús? Amigo de sus amigos, queridos por tanto, un corazón que así mucho quisiéramos tener, allí donde hay un buen acontecimiento Cofrade está el primero. En definitiva, aquí hay pocas personas que no sepan quién es. Ni que decir tiene que en el día de hoy se cumplen unos de los retos de Jesús, ser el exaltador de Nuestra Señora, de su Madre, a la que lleva varios años meciendo y alzando al cielo. Afortunado desde su nacimiento, un 11 de julio de 1984 en Madrid Capital, criándose en el seno de una familia cristiana, donde sus padres Jesús y Trini, y más su madre, supieron inculcarle ese tremendo amor hacia María y que él, durante todos estos años, ha sabido transmitirlo en sus cuatro vocaciones preferidas, Lola, Alegría, María Auxiliadora y, cómo no, Carmen. Desde pequeño, Jesús está vinculado a la cofradía de la Borriquita en el Colegio Salesiano y fue allí donde empezó a sentir lo que hoy siente por la figura mariana. El turji, como cariñosamente lo llamamos sus amigos, es becario de honor del Colegio Mayor de San Juan Bosco en Sevilla, costalero de la Alegría, del Carmen, de la Palma, Mayor Dolor, resucitado y María Auxiliadora. Y aquí, permitidme que haga un paréntesis. Quiero hacerlo para revivir aquellas tardes calurosas de ensayo en el patio del colegio, la Igualá, los muchos momentos maravillosos que pasé contigo. Hoy, de una manera especial, te doy las gracias a ti, a Feli, a José Antonio y a toda la cuadrilla porque, sin saber andar ni hacer costal ni tan siquiera ponerme la faja, el 24 de mayo del pasado año, no os podéis imaginar lo que mi cuerpo sintió cuando sonaba la marcha real y en mi cerviz estaba la Madre de Dios, María Auxiliadora. Y lo que nunca olvidaré fue cuando empezamos a cantar el Ave María mientras subíamos en la calle San Antonio, Jesús, muchas gracias y no cambies nunca. Nuestro amigo ha ido creciendo en este camino desde que salía de Hebreo con la borriquita y ese camino ha pasado de ser el camino de un niño a ser el camino de un cristiano comprometido. Es cofrade desde su infancia. Han sido muchas las vivencias con su cofradía, muchos los nervios que le recorren el domingo y el miércoles santo. Sus primeras estaciones de penitencia las realizó como hermano nazareno, pero a lo largo de los años ha desempeñado diferentes funciones en el desfile procesional. Ha regado el camino de María con incienso purificador y le ha iluminado la noche con la luz que ofrece un cereal. Seguro que la Junta de Gobierno y el grupo joven de esta hermandad pensaron en ti y depositaron la confianza suficiente para nombrarte exaltador porque sabían de antemano la clase de persona que eres y que solo tendrías que expresar en voz alta lo que sientes cuando entras por las puertas de la iglesia y la ves aquí en su altar o tan solo esa mirada de complicidad tuya cuando la sacas el 16 de julio para que bendiga el mar. Jesús, las cuatro te llevan de la mano, Alegría, Carmen, Lola, María Auxiliadora, tú le demuestras ese amor con el buen hacer cotidiano, pero para tenerle tanto amor no solo se consigue con quererlo, hay que demostrar lo que tú demuestras, ser buen hijo, ser amigo de tus amigos, ser persona íntegra y guiada por el corazón. Amigo, la madre te espera, tuya es la palabra. Aplausos. 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 y un poquito de arte, como solo tú mereces, reina y madre. Te voy a decir, virgen mía, que me perdones, que soy humano y he pecado. He pecado por haber aceptado expresar lo que siento, por querer estar a la altura de tu divino reflejo. Ruego, madre, me dispenses, si alguna vez me trabo, si tartamudeo o tiemblo. No será nada más que respeto, admiración y fe lo que me mueve por dentro. Y para acabar esta primera estrella, pedir fuerza, ayuda y coraje. Haz de este servir creyente un buen cristiano que transmita tu mirada en esta exaltación que he comenzado. Diez estrellas te coronan, cada una un lucero que nos guía. Tú eres reina y madre poderosa, eres en la soledad compañía, guapa y señora te portan como solo tú mereces, amada mía. Y cómo no empezar hablando de tu corona, de esa maravilla que remata tu belleza, cual adorno mariano único. Con un solo destello de esta bendita plata, nos haces recordar que aquí, en tu templo, esta es tu casa. Es cierto, señora, que es un simple sorno, como tan cierto es que tú eres grandiosa, sin oro, sin plata, sin piedras preciosas. Solo tu rostro explica el sentimiento y tu simple mirada abre corazones de gente enamorada. Pero siendo humilde, señora, ¡qué corona! ¡Qué cantidad de lucero! Y será verdad que guías corazones, que orientas sin razones, que llevas al cielo plegarias y oraciones. Tu corona no es más que un precioso símbolo de vida y obra, de quien te donó esta joya, quien te brindó lo que hoy portas sobre tu bendita cabeza. No pudo ser nadie que no fuera marino, y claro, no un marino cualquiera, sino el mismísimo don Antonio Barceló, tal como refleja en la leyenda escrita, en la misma que reza. Estas coronas las dio el excelentísimo señor don Antonio Barceló, Teniente General de la Mar, 1783. No quisiera acabar esta estrella que aquí narro sin recordar el desdichado año 1931, año nefasto, ya que algunos pensaron que destruir iglesias e imágenes les iba a reportar beneficio a algunos. Y ese año, en Algeciras, como en toda España, se saquearon iglesias tras iglesias. Se destruyeron imágenes con mucha devoción, como la de la Virgen del Carmen, que solo sabe él por qué estas coronas se salvaron de la quema. Y es desde aquí, desde donde quiero realizar un sentido homenaje y expresar mi más sincera admiración por aquellos cristianos que, exponiéndose al fanatismo y a la sin razón, no solo salvaron cosas materiales, sino una forma de vida y un estilo que la Virgen del Carmen los tenga en su gloria. No hay santo sin altar, ni cargador sin varal, no hay julio sin mar, ni reina por coronar. De pelo natural con tirabuzones. Así nos ha llegado, a través de diversas fuentes, cómo era la anterior imagen y tras leer toda su descripción, hoy entiendo, madre, que a tu alrededor todos se rindieran a tus pies. Ahora entiendo, madre, que todos, aun siendo forasteros, se enamoraran de ti. 1934. Y llegaron los padres salesianos. Y al retablo de la capilla, estaba desnudo. No hay madre que sostenga a su niño. Y a la vista de cualquiera, no está. Pero sí se te podía ver. En el corazón de cualquier marinero, en la oración de un buen carmelita. Hasta que un día, apareció. Vino de los talleres salesianos de la Santísima Trinidad. Y nada más llegar, como no, fue coronada litúrgicamente. Tiene que ser difícil venir a verte y no encontrarte. Tiene que ser un suplicio pedir por mi gente y no poder mandarte un beso. Ahora lo pienso y posiblemente no hiciera falta verte. Posiblemente todos te sentían. Solo había que venir, sentarse en un banco de tu morada y cerrar los ojos. En ese momento es cuando tu imagen llega a la mente y cada uno te ve como le gustaría verte. A unos cuantos con pelo natural y tirabuzones. A otros con la cara de niña que tiene. Y cada uno a su manera. Soñando despierto, te rezan. Cada uno a su manera te hacen llegar sus alegrías y sus penas. Y es por esto que no he encontrado mejor piropo que un poema de mi buen amigo José Daniel. Y es por esto que te pido que lo escuche. Yo no quiero ser alondra ni tampoco golondrina. Quiero estar cerca de ti. Quiero ser ave marina. Yo no quiero ser muy rico ni tener mucho dinero. Solo quiero un barquito para así ser marinero. Y ya sea una gaviota o un sencillo pescador, yo a la brisa elevaría una humilde poesía, una bella letanía, para que al llegar tu día le suene en toda la bahía. Dicen señora que eres reina y patrona marinera. Dicen señora que un buen carmelita no toca el mar hasta pasado el 16 de julio. Dicen señora que al decir hasta que quieres. Pero que sepas mujer que eres reina y señora de juventud. Que esta te venera. La juventud cofrade te considera guía y luz en su joven andanza. Si cada 16 de julio todos los jóvenes se ponen sus mejores galas, ese mismo día bendite los mares y a la juventud para que nosotros jóvenes tengamos las fuerzas necesarias para hacernos un hueco en nuestras cofradías. Para que aquellos que nos ven todavía como niños algún día señora nos vean como presente y futuro o lo que viene a ser lo mismo una realidad. Madre, que no nos cansemos que seamos fuertes. Oh, virgen gloriosa piensa en nosotros. Para muchos patrona de la cecira para otros emperatriz de los mares para mí hermosa y sutil señora de la juventud algecireña. ¿Y cómo he llegado a esta conclusión? Pues fácil. Como miembro de grupo joven que soy siempre se me ha invitado a acompañar a la virgen representando a mi cofradía. No sé de quién fue la idea no sé cómo surgió todo pero hoy por hoy la juventud cofrade suspira fuerte el 16 de julio. Hoy por hoy la juventud se emociona cuando trasvivas a la patrona de los mares se escucha la famosa frase un fuerte aplauso para ella. Nosotros jóvenes como yo que venimos sin saber de verdad qué significa esta fiesta sin saber nada más que ese día se lleva de paseo a la virgen por el mar cuando acabamos el día hemos aprendido que la virgen que íbamos a acompañar ama a Algeciras y todos sin excepción prometemos volverte a ver. Nadie te quita tu poderío nadie subestima tu figura a todos quita el sentido increíble movimiento de cintura los marineros de Alargo te colman los carmelitas con fe te veneran y los jóvenes oraciones te cantan en ti buscan lo que no encuentran. un día como hoy me dirigí a Córdoba realmente ha sido el peor acuerdo al que he llegado en toda mi vida todos poníamos pegas en fecha claro que si este día no puedo que si este otro no como siempre uno cede en lo que no debe y yo iluso de mí creía haber acordado un buen puente en el largo viaje mi buen amigo Nicolás con su típico humor inglés comenta anda Jesús este año no vas a poder ver al Carmen claro justo en ese mismo momento suena caridad del Guadalquivir es otro buen amigo Félix con cierto temor cojo el teléfono él sin saberlo me va a proponer ir de representación del grupo joven de la burra como yo la llamo cariñosamente efectivamente Félix me lo propone y yo con más rabia que pena le digo mira que estoy en Córdoba él pone el grito en el cielo normal si yo estuviera en su lugar hubiese reaccionado igual que bien empiezo las vacaciones Córdoba tiene de mar lo que yo tengo de moreno este año me quedo sin ver a la señora convencido pasan los días y llegó el tan esperado 16 propuse una celebración de tal día algo raro pues en esa localidad no hay fiesta y como buenos turistas nos dirigimos al centro a cenar y es buscando restaurante en condiciones claro cuando de pronto me parece escuchar una marcha el calor me está pasando una mala jugada Nicolás ¿no escuchas una marcha? venga ya me dice en estas fechas como mucho vas a escuchar un paso doble tras su pequeña broma y yo sin cierto malestar observo que los balcones están adornados con una virgen con su niño y un escapulario y a la vez que al final de la calle una cruz de guía asoma como loco me puse a correr y al doblar la esquina empezó a llover lo más impresionante es que no era agua lo que caía del cielo sino pétalos de rosa bajo la lluvia una virgen con abocación del Carmen apareció bajo palio hermosa como ella sola sabe bendijo las calles y a los devotos esto es una maravilla la virgen del Carmen no quiere que la deje de ver ni un solo año señora ahí me dije tú no eres reina de los mares eres reina de todo lo que tu azul manto cubre eres dueña del último suspiro eres grande como tu regalo lo fue pues aquí viene el mío espero que te guste en la algecira te llaman señora todos te rezan todos te lloran en Córdoba te adoran en el califato te añoran la mezquita se rinde a tu bella un canto me olió amar tu trono tu manto volví a estar contigo bendita la hora que estuviste a tu lado amada señora llegado a este punto en este tema a tratar en esta nueva estrella a regalar me produce cierta incertidumbre lo que se cuenta sobre la relación de un ladrillo con la madre de los cielos yo no soy marinero y de sus costumbres desconozco yo no yo no sé ni entiendo de manera de vivir en el mar pero me lo explicaron me supieron contar todo cuánto es el amor a su señora cuánto su devoción no os puedo hablar de la vida marinera pues solo hay un barco sobre el que he surcado el mar y ese es el que usa la señora para bendecir los mares cada 16 de julio así pues ¿cómo contar qué siente una persona que es del mar? ¿cómo expresarlo? pues con un ladrillo mi padre trabaja en el hospital Punta Europa mi padre guarda un ladrillo en su planta una herramienta muy usada y a la vez poco habitual en un centro de salud ese instrumento no se usa para tapear o levantar muros es como una medicina espiritual es una santa demanda el marinero o el marinero o el devoto de dicha vocación si quiere subir al cielo tiene que tocar la tierra sin tierra no encuentra cielo y es que aquellos que no pueden moverse que no tienen fuerza y agonizan un ladrillo ponen en las plantas de sus pies ellos sienten tierra y enseguida suben al cielo y son los muy devotos los que no saben cómo son aquellos los que sin importarle cuántos aparatos a ellos están conectados se lanzan al suelo y una vez tocado suben a la cama con una sonrisa de oreja a oreja felices se tumban y esperan esperan con tranquilidad y amor sonríen mientras sus familiares piden por él su espera no es larga están tranquilos sabe que se va al cielo a encontrarse con su señora tu lucero bien me ha guiado ya veo mi recompensa tu casa como tú me enseñaste tierra he pisado estoy tranquilo ya nada me pasa de mi gente yo he cuidado en ti mi fe descansa llegó señores la novena carmelita misa y convivencia oración y júbilo espíritu y mente se unen los nueve días que solo a ti se dedican iglesia llena de rebosar y el patio en hermandad no puedo decir que no sería mentira si dijese que la manera de preparar la fiesta no es la mejor de todas las opciones amigos y enemigos todos celebrando tu fiesta celebrando que tu momento se aproxima por eso no te extrañes si un poco de jaleo escuchas si la guitarra suena y la caja retumba o si alguno canta el baile lo tratamos mejor en otro momento no te asustes señora si queremos preparar tu festividad esa fiesta no es nada con esa alegría insignificante con tu día ese día donde solo podemos disfrutar cuando en casa estás por eso deseo aquí expresar mi sentimiento esa angustia que llevo no me pesan tus kilos no me importa tu andar no escucho la música que nos acompaña solo pienso en tu figura en lo que parajecidas representa a la reina con su escapolario a la madre bondadosa que en su brazo a su niño pasea y es cuando una voz llega a mi oído es cuando mi cuerpo responde y el corazón se descontrola como está la virgen no se piensa guapa como si no va a estar y el pellizco en el estómago es como un amor recién descubierto es un cosquilleo pues ella me mira y me cautiva más angustia salimos a la calle que sin vivir señora y todo el camino preocupado me alivia un poco ver a todo el mundo mirándote enfervorecidos muchos rezándote y es cuando no vivo no siento es como flotar en el aire y siempre atento a cualquier cosa cuando te colocan en el barco no miro no puedo todos alegres todos disfrutan y yo no puedo mirarte espero que estés en el barco y es cuando me subo y te pido señora que las aguas se porten que no pase nada que ninguna embarcación sufra percarce alguno que todos te quieran más y más todos los días la recogida es lo más emocionante una vez nuevamente estás en casa cuando bailas en la iglesia cuando no cabe un alma yo vuelvo a la vida yo vuelvo a sentir y deseo que vuelva el próximo 16 de julio quiero volver a morir quiero volver a quedarme sin pensamiento quiero agonizar te quiero te quiero ver surcar las aguas y qué me pasa señora y qué siento mujer si te veo sufro si no te veo me angustio que no te observo te rezo pero llegó tu día amor de amores pero llegó el paseo entre corazones desde el barrio al puerto pesquero hasta el bendito monte carmelo caminante no hay camino sino senda al caminar a lo mejor somos todos arrieritos todos tenemos una partida y una llegada o fin de trayecto pero me sorprende muchas personas lo saben pero claro según ellos la mejor manera de caminar es no hacerlo la mejor manera de llegar a la meta es conformarte con lo que ya has conseguido o pensar que al final con un buen sprint llegamos allí donde apenas podemos motivizar existe pues camino y caminante con muchas personas nos vamos a encontrar con algunas desde niño hasta el fin otros vendrán e irán y compartirán momentos intermitentes desde el recorrido otros quizás no vuelven a acompañarte solo se cruzan de vez en cuando pero una cosa es cierta el camino se escoge el camino es personal claro pero ¿cómo escoger un camino adecuado? ¿cómo saber que mi trayecto no es más que una simple vuelta al ruedo? la clave la salvación está en María nuestra señora del Carmen ella es luz de noche oscura ella es candil en tiniebla ella señala el camino bueno tu camino no se enfada si te aleja y luego vuelve no es celosa comparte su amor con todos no le importa nada más que tú ella es camino en una noche oscura vivo mi senda es estrecha no estoy solo sino contigo tu candil de estrella ilumina mi camino prende mi candela solo empezar esta novena estrella me avergüenza señora pensando en frío esta es una oportunidad única te puedo pedir cualquier cosa te puedo rogar que me concedas innumerables peticiones pero hay un problema yo no soy de pedir por mí me parece poco ético egoísta es por eso que te ruego señora cuides de mi familia no solo la de este mundo sino también la del tuyo no pido tengan riqueza sino felicidad pido señora por todos aquellos que te adoran por esas personas que sin ti no viven para que no permitas nunca que tu fiesta se pierda y como última petición te solicito me permitas darte las gracias por haberme empujado hasta tu divino rostro para poder elevarte mis piropos sutil dama de sal perfume de aroma de aroma marino cuida del mal peregrino que con su andar cansino se aleja de tu regazo divino perdiéndose de tu camino señora de nuevo pido disculpas ya te he piropeado ya te he contado lo que para mí representas he sido egoísta he pedido por mi gente y solo me cabe despedirme despedirme de este atril claro porque año tras año yo no falto a la cita y bien me ha demostrado la historia que no eres reina de Cireña sino de los siete mares y esté donde esté yo tu fiel servidor celebraré esta fiesta resida donde resida carmelita soy y carmelita convertiré a lo de mi alrededor y aunque no es verdad que solo te recuerdan en julio señora que durante el año todos vienen a pedirte y a rogarte ahora toca festejarte en tu novena toca cantarte y rezarte y como mi amigo Pepe Moreno siempre me anima hoy en el patio no falto no sé si habrá caja y guitarra pero si estaré yo con mis amigos celebrando que se acerca el día de la reina de los mares es de buen nacido el ser agradecido y como todo buen cristiano ha de ser un honrado ciudadano no sería justo acabar esta última estrella sin ser grato a mis padres y abuelas por la labor y empeño puesto en mi educación por los sabios consejos que me han regalado y como dice mi abuela más sabe el diablo por viejo que por diablo gracias a la junta de gobierno de esta hermandad como a su grupo joven por todo el apoyo demostrado espero no haberlos defraudado por cierto Alberto ¿dónde está Alberto? que bien lleva el protocolo ¿y quién sería yo sin mis amigos y mi novia? que día tras día me apoyan y son sustentos en mi vida a vosotros también gracias gracias también a mi cofradía de la borriguita donde he aprendido a vivir en hermandad como un buen cofrade y como no gracias señora para ti son estas mis últimas palabras a echarte un piropo bingo a expresar todo lo que siento no quiero darte rosas ni clavellinas te adornaré con conchas y algas marinas no me conformo con verte por las calles te quiero que bendiga los siete mares y esta vida no valdría la pena si cada julio no escucho la salve marinera he dicho que bendiga que bendiga El divino amor, de tu pueblo a los pesares, tu clemencia me consuelo. El divino amor, de tu pueblo a los pesares, tu clemencia me consuelo. El divino amor, de tu pueblo a los pesares, tu clemencia me consuelo. El divino amor, de tu pueblo a los pesares, tu clemencia me consuelo. El divino amor, de tu pueblo a los pesares, tu clemencia me consuelo. El divino amor, de tu pueblo a los pesares, tu clemencia me consuelo. El divino amor, de tu pueblo a los pesares. El divino amor, de tu pueblo a los pesares, tu clemencia me consuelo. El divino amor, de tu pueblo a los pesares, tu clemencia me consuelo. El divino amor, de tu pueblo a los pesares, tu clemencia me consuelo. El divino amor, de tu pueblo a los pesares, tu clemencia me consuelo. A continuación, la presidenta del Grupo Joven de la Chicofaradía, Alicia Sánchez, junto con varios miembros del mismo, le entregará otro cuadro de recuerdo de este día. Por favor, Alicia. Y ahora sí, para terminar el acto, bajo los sones de la marcha Reina del Mar, una marcha dedicada a pleno a nuestra Madre y Señora del Monte Carmelo, os quiero despedir a todos de esta decimosegunda exaltación contra la Señora del Carmen. Os esperamos a todos pasado mañana, 16 de julio, a las 7 de la tarde, y nos vemos ahora en el patio, tomando algo. Disfruten el fin de la novena y con nuestra Madre y Señora del Carmen, ruego por todos nosotros. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos